El mes pasado estrenamos La Casa de Bernard Alba, el 23 de junio. Nos habíamos propuesto con la Comedia El Pilar y en Torrente hacer 8 funciones porque creíamos que iba a ser una obra exitosa y bueno, así lo está haciendo. Por suerte venimos agotando todos los fines de semana, este también. Así que nada, felices por un trabajo colectivo realmente para destacar. Son 9 actrices en escena con un clásico, con una apuesta bastante particular y especial que hemos hecho con la Comedia El Pilar y bueno, felices por la respuesta del público que viene a ver los clásicos de Federico García Lorca, lo cual para nosotros nos colma de felicidad. Siempre hay expectativas, pero ¿sorprende esto de que estén agotados tantos fines de semana? Teníamos expectativa que sí, por eso hicimos tantas funciones. De vamos metimos 8 funciones, viernes y sábado. Así que teníamos una intuición y bueno, se está comprobando que la gente responde y también lo que pudimos comprobar con esto es la famosa publicidad del boca a boca. Porque hay gente que vino las primeras funciones y hay gente que está viniendo ahora que viene porque hubo gente que le dijo que la obra les gustó, ¿no? Así que es la publicidad que muchas veces cuando hacemos pocas funciones nos perdemos, ¿no? Que el famoso boca a boca. A ver Martín, es importante porque un poco lo hablaste cuando empezaba, creo que el mes de marzo, mes de abril, nos comentaste que estaban trabajando, que obviamente llevaban mucho ensayo también por el tema en sí de la obra. Me imagino ahora disfrutar también de la otra etapa, ¿no? De esto, de la recepción de la gente. Sí, es un trabajo que comenzamos en realidad el año pasado, que lo tuvimos trabajando durante todo el verano. Bueno, con las salvedades, por supuesto, porque la gente, las compañeras se han ido a vacaciones y uno también se va. Pero bueno, en marzo lo retomamos a full, al texto, a la obra. Y sí, creo que tanto trabajo tiene su recompensa porque, bueno, la gente nos está acompañando y encima le gusta que está bueno. Esto que vos decís, el boca en boca, un Pilar que está creciendo mucho, pero eso del pueblo está quedando, ¿no? Porque mucha gente seguramente de Pilar y que se está acercando y por ahí que no conocía a Torrente. Bueno, nos sorprendió que hubo gente que no conocemos, ¿no? Que no es del palo que suele venir a Torrente, está viniendo a ver la obra. Gente que ni siquiera conocía, sabía que había un espacio acá de teatro en pleno centro de Pilar. Lo cual está bueno, ¿no? Está bueno que, bueno, uno también está empezando a captar nuevos vecinos, ¿no? Y público que antes no venía a Torrente. Martín, ¿tienen pensado esto poder extenderlo más allá de, obviamente, las obras ya pactadas y seguramente de analizar alguna fecha más de que esto se extienda mucho más tiempo? Sí, la idea sí. Vamos a ver cómo venimos este fin de y el que viene. Y seguramente, a lo mejor, al menos metamos dos fechitas más, al menos este mes. Veremos también cómo es justo, pegamos vacaciones de invierno, pero bueno, la idea es esa. Y bueno, por supuesto, seguir adelante. La obra recién está dando sus primeros pasos. Así que la idea va a ser con Bernarda, después sacarla de Torrente, ir a los diferentes espacios acá de Pilar, ir a los colegios, que también es una linda oferta para los alumnos y alumnas. Y bueno, ahí está, que empieza a girar, ¿no? Eso va a hacer girar la obra, es muy lindo y seguramente va cambiando y va mejorando día tras día. Sí, y también las actrices se van topando con diferentes espacios y con diferentes públicos, ¿no? Así que a partir de agosto ya empezará la casa de Bernarda a girar, ¿no? Toda la información, obviamente, o comunicándose también aquí a Torrente, ¿no? Sí, sí, siempre aquí en Torrente. Estamos en Pilar Centro, Bolívar 416, casi Bergani. Nos pueden buscar por las redes, por Instagram, por Facebook. Y también les dejo un teléfono que es el 11 40 28 04 23, donde también pueden hacer reservas para dos espectáculos que vamos a tener ahora en vacaciones de invierno. Mañana una obra infantil, El ladrón de los tesoros, El ladrón de tesoros, por la compañía Prevenidas. Y la semana que viene, el 15, una compañía amiga, aquí ahora teatro, que está a cargo de la amiga Vanessa Caldara, va a estar haciendo también una obra infantil que se llama Un huevo en dedolandia. Y también tenemos un seminario de clown, programado para este mes, para vacaciones. Así que, bueno, la agenda a pleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!